DALLES 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 PONERA No es que vaya, ponle a Remix Es dominito Es dominito, es dominito Remix DALLES DALLES La voy a bailar mas Ya Ya, regresate ¿Quién? 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 ¿Quién venía? ¿A poco se baila con ustedes? No, no te imitan. ¿A poco no se baila? ¡Dalia sigue latiendo! ¡Dalia! ¿Cómo le hace? ¿La caña? ¿La caña? ¿La caña? ¿Ya somos los? No, no. ¡Logo la colegiana! ¡Hablas! ¡Colegiana! 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 ¡Y luego la caña! ¡Colegiana! 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 Todos hay que empezar a bailar como Natsin. ¡Colegiana me da una caña cuando baila!